La Máquina Deportiva, con Ángels y Fuentes al comando Con Enrique el Tico Fernández Trayéndoles toda la emoción del fútbol, con el estilo de campeoneones La Máquina Deportiva, no te la pierdas con Ángel y el Tico Buen día familia Urubucam, yo Tico Fernández quiero desechar a todos un 2019 Cheo de Conquistas Que San Judas Tadeo ilumine nuestros dirigentes a tomar decisiones correctas Y que podamos conquistar los títulos que tanto almejamos Esos son los buenos votos de la Máquina Deportiva, obrigado, salud La Máquina Deportiva, la Máquina Deportiva La Máquina Deportiva, la Máquina Deportiva